¡Suscríbete! 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 Esperamos que son pocos y que no se repitan, y que no se deben de repetir. Este es un país de gente buena, de gente pacífica y no deben de repetirse. Y miren que todos han sido, todas las víctimas han sido del PDM. Todas. Pero lo que queremos es que se eviten y que no hayan víctimas de nadie, que ningún dominicano acuda a la violencia. Porque al final somos hermanos y al final del día nos vamos, van a ver, van a elegir a candidato y a candidata, pero al final somos hermanos. Y lo que tenemos que hoy decir y hoy lograr es consolidar la democracia de la República Dominicana que es nuestro mayor actitud. Buen día.